Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo un hall de compritas. Susurros, las investiga y así que... No digo nada, no digo nada, estoy en este lado de Pueblo. No digo nada, no digo nada. No es lo que me gusta más, es mucho culo para Susurros y yo le puedo ayudar. Le llevo bolsas y paquetitos, para que compre mucho mejor. Hoy os traigo un hall de compritas o medio hall de compritas de AliExpress que fueron compras hechas en el festival este que hicieron del verano pero están tardando muchísimo en llegar. Me faltan aún un montón de cosas que están por llegar aunque ya tengo aviso de correo y todo pero no llegan y viendo que no llegan digo bueno pues lo parto en dos y lo que me queda pues lo hago en otro vídeo porque es que quiero usarlo y quería enseñarlo sin abrir. Empiezo a enseñaros. Os repito que esto está hecho en la fiesta del verano que ellos hicieron. Entonces los precios supongo yo que variarán ahora y de todas maneras os dejaré los enlaces por si queréis echarle un vistazo pero yo creo que sí que han subido. Bueno primero vamos a empezar con los moldes de resina. Mira compré estos moldes que creo que se los vi a Gemma de Kabubi Scrap que es para hacer cabujones en forma de corazón de varios tamaños, varios formas, o sea hay de corazón, hay cuadrado, hay ovalado, más grande, más chico, cuadrado. ¿Por qué? Lo he cogido porque yo compraba antes los cabujones y hay una medida que nunca encuentro y entonces como aquí viene yo creo que es esta, esta o esta, una de estas dos y como nunca la encuentro digo bueno pues me voy a pedir el molde y me lo fabrico yo y como vi que existía este molde nunca lo había pensado la verdad y lo cogí de, creo que fue de Gemma, de Gemma o de María de una de las dos que las vi y dije bueno pues yo me voy a pedir este molde y este sí que me ha llegado. Vamos relativamente pronto, tampoco es para tirar cohetes. Después me encontré navegando por allí, encontré esto que luego le he visto a, a cómo se llama este hombre, al de la resina, a Víctor Manuel he visto que él ha hecho algo con esto que son unos moldes que son para hacer los cabeceros de las llaves, de las llaves de casa pues así y él, ay por Dios perdonad, perdonad por el ruido del plástico pero es que todo, mirad, son estos, ves, viene, cómo se llama esto viene reverso y esto es para meter la llave y esto se pondría así bueno pues viene una concha, esto que parece una manzana, un tomate, no sé esto, el gatito o el perrito, el osito y la huella de perro creo que esto es un, puede ser un perro, la cabeza de un perro o un gato y si veis, venían los dos juntos, o sea yo compraba este y este los dos a la vez que vienen en el mismo, compré este, que es el mismo pero más chiquita porque hay llaves que no son tan grandotas y yo creo que a mí me gustan más estas chiquititas que no tan grandes pero bueno, si tenéis unas llaves muy muy grandes pues se le puede hacer esta son exactamente iguales, lo que pasa que esta es más chiquitita yo creo que para las llaves mejor esta, puede hacerse un llavero, lo que queráis pero yo creo que para las llaves, las llaves normales son mejores estas y traen las mismas, son exactamente iguales y comprando la grande venían las chicas y después también encontré que me encantó mirad, esto que es, veis, para hacer que esta la quería usar ya para hacer una, mirad después encontré esta que es para hacer un pongo todo, un cenicero y lleva forma de de concha, de concha así o también puede ser una para poner jabón, una jabonera veis, y es una media, media de las conchas estas que traen aquí la perla es en grande y tenía ganas de usarlo pasa que esto yo que lo veo muy esto debería estar un poquito más alto vale, vale, que es esto media, media concha y ahora os voy a enseñar que cogí cogí esto que es un molde para hacer una percha una percha normal y corriente que no es una percha de bebé ni es chiquitita, mirad es enorme y es para hacer una percha hay de dos maneras esta y la otra no digo nada no digo nada esta y la otra hay de dos maneras esta y creo que hay una que tiene aquí un corazón pero yo me iba a pedir las dos pero después dije bueno, ya mira primero una y si me convence que ya sabes que muchas veces nos llevamos chasco digo, pues cojo la otra y me gustó, eh la tengo que hacer he querido hacerla pero me ha pasado igual y digo, bueno, pues pues ya lo haré voy a enseñar lo primero y ya es que lo quiero hacer ya y después pedí este que es este reloj vale que se puede comprar solo y se puede comprar también aparte la maquinaria del reloj que yo la cogí vale para hacer el el reloj si las agujas son demasiado largas se pueden cortar que son ¿veis? y para hacerlo con resina y también lo compré ¿qué más? creo que en vez de resina se terminó ya no compré nada más ya después son chuminas varias mira, compré madre mía si se me pega a mí no se va a pegar la paloma mira, compré esto esta escarapela que llevan en medio una estrellita la compré que el hombre me mandara pues los colores variados y me mandó dos lilas dos fusias dos verde muy clarito que son estos dos dos amarillos dos rositas ¿veis? dos rositas este que viene así como un como un salmón diría yo aunque él le ha puesto la estrella roja y dos celestes y son graciosas esto se puede hacer con el tul que hay en tedio por ahí que el JIE que se puede hacer pero yo las vi repito esto son ofertas estaban en el festival ese de verano y dije bueno pues las voy a comprar mira, me pedí esto que yo tengo pero no tiene tanto pelito como esta y son charm ¿ves? y son bolitas con pelito me gustan mucho mira y vienen dos cuatro, seis, ocho y diez y las pedí en esta rosa había más tonos pero yo pedí esta ¿qué más? mira, pedí estas pegatinas que me pensaba también que iban a ser un poco más grandes pero claro no ¿vale? son pegatinas y bueno son de de gatito y de perrito mira aquí se ha quedado una que pone congratulation ¿ves? este por ejemplo es un perrito un gato este creo que es un conejo yo diría que es un conejo estos son más gatos bueno pues todos son más o menos vienen con algunos vienen con mensajes mira aquí vienen unicornios yo creo que los que yo pedí solamente traían perro y gato y esto traen pues de todo porque hay cisne hay unicornio no sé hay conejito otro otro caballito ¿veis? perrito y perrito y conejito conejito gatito bueno yo pensé que todo lo había pedido un perro y gato un perrito y creo que de los que menos traen son de de perrito ¿veis? pero bueno todo se usa esto se usará también o que se han equivocado y me han mandado el que no era porque yo juraría que solamente eran perro y gato bueno pues esto voy a meter con el ventilador ¿veis? se van a burlar mira cogí también este molde de resina que es para Halloween que es una llave ¿veis? con forma me recuerdan a la Monster High de calavera a ver cómo sale ¿veis? y después mira encontré por ahí navegando porque había visto por ahí que la gente sacaba apliques y cosas de estas y yo nunca no lo encontraba hasta que puse una y me salieron un montón y vi estos corazones que me parecieron muy graciosos son apliques y tienen buen tacto las cosas como son y vienen vienen una pila y que me he dejado aquí en la bolsa mira que aquí hay más y entonces me parecieron que eran monos y compré un paquetillo y yo no sé cuántas unidades traen y costaba me parece que dos euros con gastos de envío o sea que estaban muy bien ahora ya no lo sé pero el día ese pues mira vi a alguien que sacó y yo cogí el enlace de ahí alguien que sacó estos ositos y me gustaron un montón y yo dije ah pues voy a ver si lo encuentro y estaban baratos porque estaban en tienen un tacto buenísimo como como los corazones estos de de accesorio de la marca accesorio pues igual parece que estás tocando blanditos no son blanditos eh pero son unos ositos muy graciosos que se los vi a una compañera y y dije bueno pues yo también me los voy a pedir los busqué los encontré y me los pedí y traen 2 4 6 8 y 10 son los colores son muy neutros son muy pastelitos echo de menos un celestito pero bueno no están mal la verdad es que son muy muy bonitos dentro y además tienen un tamaño bueno eh a mí me ha gustado la verdad bueno pues es me parece que son muy chulos mira encontré también estas flores las tenía en el la cesta ha sido un montón pero yo digo bueno si es que ya tengo muchas flores digo y lo mismo son chicos no me sorprendió gratamente no digo nada van rellenas por dentro como de purpurina no tienen agujeros ni imán es decir que esto o se pega o hay que hacérsela y vienen de igual yo siempre que suelo pedir suelo pedir de un montón de colores por lo menos yo pido que me los manden de un montón de colores para que después pues yo misma mira aquí por ejemplo se han pasado con el verde me han echado un montón de verde lila también estos son rositas blanco solamente hay dos amarillo hay dos y de esta hay dos y este pues ha hinchado si no de echarme verde y uno dos tres cuatro y cinco esto como es a gusto de él pues lo que te quiera mandar bueno pero son muy bonitas y además tienen un tamaño muy muy bueno a mí desde luego me han gustado mucho y traen bastante por el precio que tenía que también sobre unos dos y pico euros o un euro o dos sí dos euros y poco yo me gasto pero más de dos euros ni seis ni ocho ni diez yo esas cosas no las compro en Aliexpress y además que para comprarla en Aliexpress y gastarme una pasta pues prefiero comprármela en una tienda que por lo menos que me vaya a mirar compré tres estos entre entre dos que son para ponerlo entre piedra y piedra cuenta y cuenta ¿veis? y también lo pedí multicolor vienen con brillantito y vienen de todos los colores no los voy a abrir porque estos son tan chicos que van a ir redondos que van a rodar por todos lados pero mirad lo pongo aquí y yo creo que están muy bien luego me volví a pedir que ya los tenía de antes me quedan ¿veis? estos porque están muy bien de precios pero muy muy bien y entonces pues compré un paquetillo vienen con sus tornillitos y todo el tamaño es muy bueno no es chico tampoco es descomunal pero chico no es mirad no sé yo lo veo bastante apañado y vienen una pila ¿eh? yo creo que pueden venir 25 o 20 por ahí por ahí ¿qué más? mirad me pedí estos de Fimo vienen sin agujeros vienen sin cordantes de modo que hay que hacérselo con mucho tiento igual me lo he pedido un montón de colores y bueno me mandó el chino por ver lo que quiso y me mandó también el detalle de mandarme esta pulserita con esta pieza que esto es como para yo como un amuleto de la suerte o algo así ¿veis? y vienen pues en rojo y blanco mira os enseño un muestrario lo que pasa es que es que la bolsa hace tantísimo ruido estos son los colores que vienen por supuesto más de uno que de otro este es muy mono y de este 1, 2, 3, 4 no sé 4 pues estos son los colores que vienen tienen creo que 25 o 20 sí por ahí por ahí creo que 25 y ya vienen hechos esto se puede hacer también de Fimo y bueno vienen hechos y yo dije mira estaban baratillos y los cogí ¿qué más compré? mira compré estas cuentas había de varios tamaños yo cogí esta y creo que por ahí sí claro había de varios tamaños bien digo y yo cogí estas que son las medianas estas que son las grandes estas son de 22 22 milímetros estas creo que son de de 16 o de 18 no me acuerdo y estas que son las mismas pero en chiquititas ¿veis? estas tres y me gustaron y dije bueno pues voy a comprar un paquetillo de cada no eran muy caras porque las cuentas esta gente yo no sé dónde las fabricarán pero son bastante caras después cogí este troquel que vino solito no vino en entrega combinada ni nada y me gustó para hacer fondo de celdillas así ¿veis? y dije bueno pues me voy a ir me lo pedí creo que está muy bien pedí otro parecido también a ver si aparece no sé mirad también pedí estas otras cuentas que viene una de cada color negra verde siempre el fondo blanco ¿vale? negra verde morada naranja azul azul celeste fuerte azul celeste suavecito un rosa fuerte amarillo otro verde hoja y el marrón están bien estas son del tamaño de estas de las medianas eso vendrán 16-18 creo no da más mirad compré estos que son muy chiquititos vienen de muchos colores se los vi creo que fue a Lola a fallar a scrapera y que ya los compra para de colorines y entonces pedí igual un surtido ¿veis? son de metal y traen blanca en negro en rojo en rosa y estos son los colores que traen son de metal ¿vale? y claro de alguno más que otro de azul he hecho 1, 2, 3, 4 y 5 azules blanco he hecho 4 1, 2, 3, 4 5 y 6 mira rojo solamente 2 de este hecho 3 como esto ve a criterio del chino de este hecho 3 de este hecho 3 y de este 2 supongo yo que los que menos vendan al pedirlo random los colores que ellos quieran pues te echan lo que ellos menos venden y son de metal si escucháis el ruidillo entre ellos ¿veis? son de metal y para esto ¿vale? esto es para ponerle ahí algo y encima se le pone el cabujón el cabujón se puede hacer pues para para este por ejemplo pues podría ser tened en cuenta que tiene que entrar un poquito ahí dentro entonces podría ser o este o este yo creo que podría ser este y para hacer los cabujeros por ejemplo a esto yo tengo más lo tengo en dorado creo sí y de varios tamaños pero este lo pedí por probar y dije a ver cómo son y mira a ver chicas pedí de echar los ojitos estos de la suerte que me gustan mucho vienen una pila y me gustan vienen en dorado y me gustan muchísimo son súper chulos si queréis os saco algunos para que los veáis mirad es que me gusta tapar colgantes me gusta mucho me sorprendió bueno ya hace esto ya hace tiempo que está por aquí brulando en España estos son chinos le llaman los ojitos de la suerte la reina Sofía los llevaba no digo nada le gustaba llevaba pulsera pendiente llevaba de todo del ojito chino mirad que compré más a ver es que quiero seguir con echar a ver mirad compré estas florecitas metálicas vienen de colores pesan y son esmaltadas mirad que monas y vienen 10 y con esta al mismo vendedor le compré estos corazones que no me terminan a mí de llenar porque no sé son monos el caso es que son monos vienen muchísimos son enmaltados a ver que sí que me gustan pero yo es que por ejemplo no sé el lila no me hace mucha gracia claro pero esto es lo que tienen pedirlo así me gustan mucho los rosas los celestes los negros el lila es que tampoco es mi color el lila no es un color que me vuelva loca prefiero el verde el celeste el rosa el blanco el amarillo el naranja me gusta pero el lila no me hace mucha gracia pues este y después pedí esto lo encontré y yo no sé si esto creo que lo tenían en la puerta de mi casa porque me llegó a los dos días traen 10 y son estos relojitos mirad que monos son monísimos es que son súper bonitos y vienen 10 y son súper chulos es que es una monería la verdad me ha encantado están muy muy bien hechos y os digo que yo esto lo pedí yo que sé cuando pedí todo y a los como mucho 3 días estaba en la puerta de mi casa yo digo ¿y esto de dónde la van a sacar? porque lo otro ha tardado un mundo mirad pedí esto que esto que esto es un juego que no sé si funciona o no que lo quería enseñar mira trae este limatón con una punta muy muy fina este otro más fino todavía y estos dos y esto vale para cuando una cuenta de este tipo tenga el agujero a ver que entre pero no termine de entrar en el alambre que nosotros queramos meter ya sea un punzón un pincho lo que queráis una entonces con esto ve se va haciendo y esto lo va limando y te va abriendo el el hueco de la de la perla va haciéndole así va saliendo virutilla y te va haciendo el hueco más grandecito y me pareció una buena idea porque a mí ya me ha pasado que hay veces que te entra y tú y salas ya va para adentro pero después a la mitad de la de la de la pieza que va a rellenar con cuentas se te queda parado entonces eso es para para esto para ahuecar para hacerle un poquito más grande el hueco de primero empiezas con con este claro a mitad de la cuenta esto es muy gordo ya no entra más entonces después tenéis que seguir o bien con este o bien con este para que llegue al centro de la perla y hacerle el agujero un poquito más más holgado no digo nada para que podáis pasarle por ahí el alambre no sé lo que vayáis a hacer el punzón el alambre el pincho y lo vi y no era caro y dije ah pues mira yo me voy a pedir uno porque para hacerle el agujero a las cuentas que es verdad que muchas veces tenemos que desecharla porque a ver como agrandas tú un agujerito de una perla y cambiarla por otra pues con esto se puede hacer perfectamente solamente había en este color después la mamá de Ana me dio la que vienen seis de piececitos rosas y de piececitos azules me pasó el enlace y y le hice y le hice la compra al chino vienen seis y seis vale que bueno no están mal me gustaron y por eso lo cogí que nada mira compré esto que esto es son pétalos vienen sueltos como un washi tape y con esto se hacen flores se lo vi al canal de Merinemont y me gustaron y dije voy a porque ya compré un montón y yo dije yo voy a comprar uno para probarlo ¿ves? vienen los pétalos esto viene cerrado muy muy bien ¿ves? y viene pétalo por pétalo tú vas formando la flor estos son los pétalos que traes y tú lo vas colocando y te van saliendo esta flor por ejemplo lo que pasa que este hay que tenerlo bien cerradito porque como como vienen sueltos no hay que cortarlos vienen sueltos cortados pegados se te van a se pegan en todos lados y los pierdes te quedas en ninguno creo que de que de porquerías de estas de ya está ya no de chorraditas de estas ya no tengo más entonces lo que voy a hacer voy a quitarla y os enseño los troqueles que me he pedido no son muchos pero a mí me gustaron estaban bien de precio en ese tiempo que ahora a ver con una cosa y otra ha subido todo porque entre los gastos de envío entre el IVA ha subido todo más ellos que también le habrá subido la vida y también lo han subido todo está todo la verdad es que no se puede mirar casi nada pues voy a quitar esto y os lo enseño supongo ya os digo que ahora vendrán subidos voy a esto voy a meter todo aquí en esta bolsa para yo ir colocando no digo nada bueno pues ya está bueno aparte de este troquel que ya os he enseñado que se ha colado antes con media entrada pedí otro no igual pero sí parecido también para fondo mira encontré este troquel que es multipieza rompecabeza total que si os digo la verdad no me acuerdo ni lo que se hacía con él pero pondré foto en el en el este porque es que no me acuerdo de verdad que es que no me acuerdo estoy ahora mismo en blanco no digo nada en blanco pelado porque es que no no lo recuerdo es que no no lo recuerdo de verdad no me acuerdo no sé si era una caja y viéndola así como viene con tantas piezas yo no me acuerdo por cierto la bolsa venía rota y se caía todo y lo tenía por ahí repartido por eso estaba mirando en el bolso para ver si encontraba alguna pieza por ahí suelta pero no aquí están todas las que son bueno pues esto que ya os digo que os dejaré fotos porque yo ahora mismo no recuerdo lo que era creo que era una caja pero voy a decir una mentira bueno igual que este que yo he dicho que pedí otro para fondo es este vale que os lo enseño que lo voy a sacar de aquí porque mira veis y también vino solito vino quiero decir en paquetes individuales estas cositas chiquititas las dos vinieron sueltas y me gustaron y las las pedí esta viene suelta y esta es que no estoy intentando estoy enseñando lo otro y estoy intentando yo hacer memoria de lo que era pero no después pedí esto que vosotros diréis son dos ¿eh? y esto que es pues esto es para hacer un parasol y me gustó con estos toqueles también que hay que montar pero bueno mira esto sería lo que forma el paraguas ¿ves? esto sería no sé si esto es lo que une la unión entre una y otra y esto es pues los adornos que varios que traía el paraguas ¿ves? esto va uno arriba otro por abajo no sé cómo saldrán pero os voy a poner fotos porque esto si sé perfectamente lo que lo que pasa que igual las bolsas que entre que esto corta y las bolsas que no valen nada yo prefiero que me lo líen en un papel de de traza vamos porque esto se rompe menos mal que este venía en otro ladito bueno pues este ¿qué más? mirad pedí esto que son para formar unos lazos este también lo voy a sacar y lo voy a poner ya al uso porque lo voy a pegar ahí en el armario detrás de la puerta porque si no después pierdo más tiempo en buscarlo que en usarlo ¿ves? pedí esta zanahoria que es para hacer una shaker viene con el conejito y el señor vendedor por la compra este lo he pedido por la compra de este me regaló este cristalito de nieve ¿ves? y esta es la zanahoria el conejo no esto no es un conejo esto es la parte de aquí y esta es la hojita pues no pues yo pedí un conejito estará por aquí ah sí mirad aquí está el conejito también para hacer los shakers es un conejito de espalda ¿ves? lo pongo aquí para que se vea esto también lo voy a quitar y sé que las bolsas no valen nada ni para guardarlo si valieran para guardarlo ¿ves? este conejito que hay que separarlo y esto igual ¿ves? y por último bueno por último de troqueles pedí este que es un topper circular para hacer los shakers también la verdad es que los toppers valen caro ¿eh? yo he estado mirando para comprar porque le vi vamos le he visto a muchas de vosotras si es un regalo este es el topper y no son baratos ¿eh? y el hombre me regaló esta mariposita que son muy graciosas son chiquitas pero son muy monas y ahora al despegarlo ¿ves? son cuatro hay que partirla mirad me regaló este de mariposa cosa que agradezco igual que el que me regaló el troquel este del cristalito pues que los toppers yo me creí que eran baratos pero no encuentro ninguno así barato claro que si te vas a comprarlo aquí en cualquier otra tienda vale mucho más ¿no? pero en comparación vamos sobre los precios que yo me muevo en Aliexpress baratos no son este se puede bordar ¿veis? se puede hacer un pespunte bueno podéis hacer lo que lo que queráis pues esto es que las bolsitas decoradas esto de la decoración es un vicio os ponéis y os ponéis y os ponéis y al final es que y entretiene mucho las cosas como son y entonces pues lo vi creo que es a pin y scrap o scrap y pin y y me gustó mucho como ella hacía los topes pero después estoy haciendo yo los topes sin esto y sin nada y también quedan bien y que se me ha quedado aquí perdón de resina que pedí esto para hacer libreta que se lo vi a la mamá de Ana la libreta me encantó y yo dije ah pues yo también quiero hacer libreta y entonces se lo se lo cogía a la mamá a la mamá de Ana se lo vi y se lo cogí a un vendedor al que más barato lo tenía porque veis a la escuela mira se lo vi a la mamá de Ana me gustó de esto hay tropecientos mil en aliexpress unos más caros otros más baratos unos más grandes otros más chicos y yo pues a uno de los más baratos me puse a comparar y a uno de los más baratos los coge huele bien este que es para hacer pues hojas libretas de hojas de resina es pop sí y las compré y también a la misma creo que fue a Kabuki que le vi los cabujones estos los grandes también le vi estos chiquititos no sé si fue a ella o a María de la mamá de Ana una de los dos y entonces yo también cogí estos que son todos circulares porque primero cogí este y después vi este que los traía todo y después pensé bueno mira no pasa nada porque mientras se está haciendo uno se puede hacer el otro puedo hacerlo los dos a la vez aunque este este y este son iguales que sería el equivalente yo creo que a este sí deberían traer las medidas por aquí pero no no las pone la medida de y entonces dije bueno pues para tres y lo cogí también y ahora sí ya por último enseñaros que se me había quedado por ahí es que lo tengo ahí en la bolsa y el otro día me quería aprovechar un mueblecillo que tengo y saqué una cajita saqué todo lo guasi y lo eché ahí en la bolsa y como ahí tengo lo de AliExpress pues tengo ahí un follón de miedo así que si se queda algo en la bolsa como me falta todavía por llegar cuando me lleguen ya os enseño si ha quedado algo en la bolsa mira cogí estos chan igual random el chino me manda lo que quiere pero bueno mira este este y de este que solo me manda uno me podía haber mandado dos de cada pero no me manda dos chiquititos de casquake que no me importa veis y estos helados son dorados y son de esmalte y acá ahora mismo acaba de haber un terremotito cuando había escuchado esos son terremotitos chiquititos bueno pues esto es lo que hasta ahora me ha llegado más de AliExpress bueno me han llegado varias cosas más pero no tienen nada que ver con el scrap son cosas de casa y esto os lo he enseñado porque viendo que desde el jueves de la semana pasada que me dijo correo que el paquete próximamente lo recibiría estamos hoy a mi a jueves o sea ya hace una semana y aquí todavía no ha venido ni paquete ni nada así que digo mira yo voy a enseñar a esto porque es que si no después ya no me acuerdo ni de lo que era esto está pedido del festival de verano que creo que fue a finales de de junio principios de julio pues yo ya no me acuerdo de verdad y tú sigues mirando la página y sigues mirando y echando en la cesta luego y cuando te llega y así pues no me acuerdo de verdad no me acuerdo lo busco y os pongo fotos porque imposible bueno pues nada espero que os haya gustado os dejaré enlace en la caja de de descripción si puedo también viene bien así porque como no son tantas cosas a lo mejor me deja ponerlo si no está en la caja de descripción lo fijo como primer comentario del vídeo vale pero pues nada más que yo creo que son cosas que son bastante aprovechables esto creo que pedí dos más que encontré pero no así de los cuadrados que encontré baratito porque yo es que no pensaba que esto era tan para mí me resulta caro y mirad esto lo he hecho yo sin sin tope ni ni nada ¿veis? que lo he hecho yo que lo he hecho yo esto es para un slime y entonces cogí y le he hecho yo mirad los topes con sobras de papel que tenía le puede redondear la esquina en fin esto lo he hecho yo mirad 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 los plásticos estos ¿veis? aquí hay otro este es más simple o ya le pegaré por aquí un lacito o algo ¿veis? por aquí le puse unos patines que por cierto esto se le puede quitar ahora así ahí esto así que más este es otro mirad también más simple ¿veis? que aquí le puse uno de námen por detrás así con una poquita este es otro este por detrás y así esto es una tira ¿verdad? estos son conchas conchas de la orilla de la playa y esto lo hice con resina y por detrás así y este otro ¿veis? que tiene así también pescadito lleva como gotitas de de enamel y por detrás así aquí lleva una le puse una tirita de ay de esto que vendían en el teddy que parecía colita de sirena pues así pues este también bueno porque como viendo que no me llegan digo mira se me va a echar el tiempo encima y no voy a tener nada hecho digo pues voy a empezar yo por mi cuenta a buscarme la vida y hacerlo y nada espero que os haya gustado a mí no hay nada probado de lo que se refiere a truqueles los tengo que probar no hay nada cuando digo nada es nada porque ni esto nada no hay nada probado que ahora voy a hacer resinota y sobre todo quiero hacer el quiero hacer la conchita esto me voy a estar aquí esta vez que quería buscar y la percha esto vale y la percha este hay que llenarlo hasta aquí pero yo no sé esto viene muy aplastado a lo mejor echarle la resina tira para arriba no sé a ver qué pasa no puede ser que lo manche todo pondré un plástico a ver cómo sale chicas nos vemos pronto si queréis y muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias a la nueva suscriptora y a las que siempre estáis ahí a las que siempre veis mi vídeo siempre me comentáis y a ver si llegamos más pronto que tarde a un número redondo 5000 y con un poco de suerte esperanza dentro de yo voy 3 o 4 años y hacemos un sorteo conmiga besos para todas cuidaros y hasta la próxima feliz verano chao que se me había olvidado enseñaros que también pedí estos 20 bolígrafos vienen dos de cada me salieron muy bien muy bien de precio se los compré a yo el vendedor me ha dicho que por favor que diga su su tienda le voy a hacer favor porque yo estos bolígrafos los pagué son 20 vienen dos de cada y no hay ninguna colaboración y la tienda se llama decórate beautiful beautiful vale os lo dejaré también bueno es que siempre dejo los enlaces en la cajita de descripción o en el primer si son muchos y no me dejan el primer comentario lo dejaré fijo vale porque yo ya os digo que no se llaman jeepen yo tampoco lo sabía que yo compré 20 unidades ahora tiene 50 y 10 10 cuestan 6 con 10 y 50 cuestan 16 con 71 que creo que está muy bien 50 la verdad y esto nunca viene más porque para un regalo no tiene por qué ese scrapero para cualquier persona creo que está fantástico y nada más ahora sí que sí ya hemos terminado con mi jolali express o con mi medio hall de al exprés esperando que venga pues lo próximo bueno espero que no tarde mucho una mañana de compritas con susurros me encontré llevaba el carrito lleno e iba a comprar otra vez en cada tienda que hay y de aquí a Sebastopol susurros susurros las investigan así compra mejor voy con susurros a bazares y tiendas de scrap ir con susurros es lo que me gusta más es mucho curro para susurros y yo le puedo ayudar le llevo bolsas y maquetitos para que compre mucho mejor le llevo bolsas y maquetitos para que compre con más fervor y 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